Luego de un debate en el seno del Consejo Superior, los consejeros por unanimidad han decidido apoyar la ley de financiamiento y seguir en consonancia con lo que el Consejo Interuniversitario Nacional está debatiendo en estos momentos, en una comisión ampliada, con la presencia de todas las organizaciones gremiales, incluidas la FUA, es decir, los representantes de los estudiantes. Bueno, en ese sentido se ha decidido seguir y encomendar a la rectora que siga la misma línea que se defina, que presumimos que puede llegar a ser una marcha en defensa de la educación pública y de la ley de financiamiento, porque ese es uno de los temas que se están tratando en el seno del Consejo del SIN. Más allá de eso, también se ha reforzado nuevamente la idea de la comisión ad hoc, esta comisión de contingencia que ya la universidad tenía, el Consejo Superior tenía, y se han incorporado consejeros nuevos, dado que este cuerpo ha tenido un recambio de consejeros, nuevos decanos, nuevos consejeros superiores. Entonces, en ese sentido, bueno, también ha quedado conformada, por si tenemos, disponemos de tan poco tiempo, poder efectivizar las acciones con la mayor celeridad posible. Vice-Rectora, más allá de que todavía no tenemos una fecha definida, ¿por qué sería importante que la sociedad toda participe de esta marcha en defensa de la educación superior? Bueno, principalmente está la cuestión salarial, también, por supuesto, como fue en su momento los gastos de funcionamiento, si bien después vinieron algunos refuerzos, pero en definitiva la ley de financiamiento asegura la continuidad y la planificación en el tiempo de todas las acciones académicas que lleva adelante la universidad, las acciones de investigación, las acciones de extensión y toda la tarea que se desarrolla en una unidad académica de educación superior. Entonces, tener esa previsión también hace a una calidad y también hace a la producción del conocimiento científico. Recién se ha hablado por acá el hecho de que, más allá de que las marchas se puedan dar en los lugares, en las ciudades donde hay universidades públicas, las universidades albergan a estudiantes y graduados de todos los pueblos de la región, entonces es importante que también esto se replique, que se haga propia esta marcha. Sí, casualmente lo que se hablaba en esta sesión es de la necesidad de la concientización de toda la sociedad, en definitiva, porque todos nos vemos beneficiados por el sistema universitario nacional, por la formación académica y de excelencia que produce la producción de conocimiento que se da en nuestras universidades. Y yo recordaba que en la marcha anterior, la del 23 de abril, precisamente hubo localidades muy pequeñas, algunas un poquito más grandes, pero todas hicieron su marcha en defensa de la educación pública, porque quien mayor, en menor medida, todas las familias tienen, algún conocido, algún pariente, algún hijo, un nieto que está en la universidad pública, y es necesario en este momento concientizar a la sociedad para que nos acompañe.